Música Me puse las bands con el pantalón skinny Nena con la mini que combina con mi bini Móntate en la van de camino pa' San Juan Quítame las bands cuando llegue a la Tetuán Por las calles suagueríficos Dame la corona tengo ritmos honoríficos Muchas bands de colores como pétalos A los que me odien que se queden como intervalos Me he comprado las bands para verme fresh cuando le metal dance Me he comprado las bands para verme fresh cuando le metal dance Me he comprado las bands para verme fresh cuando le metal dance Me he comprado las bands Me puse las bands para cortar la cama Soño bicicleta con machete en balsama Soy el presidente, me dicen Obama Ando con cigarro lento como D.L. Lama Con las bands en tu cara No son tan caras pero brinco como rana Dale colescape, dale flip, dale oli Le canto a mis tenis que me salvan de los polis Me he comprado las bands para verme fresh cuando le metal dance Me he comprado las bands para verme fresh cuando le metal dance Me he comprado las bands Bans no me usa, yo estoy usando bands Uso pa' joder las brincovejas con mi clan Swag, fresh, muy fenomenal Tenis milagrosas, vuelo como Peter Pan Siempre me las pongo con medias en la puñeta Nena, cuando bajes, amarra las agujetas Me compré las bands pa' que veas mis destrezas Bailo a lo loco que se vire la cerveza Me he comprado las bands para verme fresh cuando le meto al pan Me he comprado las bands para verme fresh cuando le meto al pan Me he comprado las bands para verme fresh cuando le meto al pan Me he comprado las bands Jazz bandana Jazz bandana Jazz bandana Jazz bandana Gracias por ver el video.